¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Señor, yo soy el arroz, de la cuna hasta el cajón, la floresta, lo sigo a donde sea. No me importa si perder, no me importa si ganar, nosotros vamos, ponemos la bandera. Poder a la mano, volvió de local, lo que hiciste vos, lo que querés ver. Y no la fe, deja de camuchar, que los trapos quedaron en floresta, solo te pido que pongas más bien. La banda tiene que ganar, la banda tiene que dar dinero, que la floresta, lo sigo a donde sea. ¡Lala, lala, 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 lala. Señores, yo soy el arroz, de la cuna hasta el cajón, la floresta, lo sigo a donde sea. No me importa si perder, no me importa si ganar, nosotros vamos, ponemos la bandera. ¡Lala, lala, 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 lala. ¡Lala, lala, 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 l